Un festejo único para mí, si he podido colgar el tapiz, digamos, que venía haciendo, que ya lo había terminado el 4 o 5 de noviembre, por ahí, y bueno, lo he podido colgar, por suerte, para que se pueda ver, y bueno, la verdad que sí, muy emocionante del todo, poder publicarlo, poder mostrarlo al tapiz y el triunfo de Argentina, digamos, que es un logro tremendo. Bueno, en líneas generales, tengo muchas motivaciones, digamos, o sea, yo me dedico a esto del tejido y para mí tejer es un arte y tengo como un propósito de reivindicar el tejido como arte y oficio. Siempre como que es un oficio relegado, incluso vinculado con personas mayores, con un género específico que es el femenino, digamos, y es una idea desde, vamos a reivindicar esto, y la obra en sí misma, además de tratar de representar algo de la realidad a través del crochet, digamos, y demostrar que es un arte, es tener algo de un genio del fútbol, digamos, en nuestra provincia, ya que hemos tenido, que él ha venido a jugar a Argentina, o sea, Santiago, digamos, que venía al Estadio Único, un resabio de tanta genialidad, digamos, y bueno, y vincular ahí distintos aspectos de la realidad. Pero el propósito primero es demostrar que tejer es un arte, digamos. Ese, bueno, la técnica es el que se conoce, digamos, ahora en la actualidad, granny square se llama, pero son cuadraditos tejidos de crochet. O sea, lo empiezo un 26 de septiembre y luego termino un 4 o 5 de noviembre, por ahí me acuerdo. Este, y en sí mismo es una obra muy grande, nunca había hecho nada tan grande, y bueno, con todas las dificultades que te puedas imaginar, el rendimiento del hilo, la caída del hilo, el efecto, este, y bueno, se me ha ido en las manos, literal, digamos. O sea, es una obra muy grande y muchas cosas que no había podido prever. Aproximadamente en horizontal, 3, 3 de ancho por 6 de largo. Lo que pasa es que al colgarlo, el peso del hilado cede, digamos. Y puede ser que sea un poco más colgado. Disminuye el ancho y cede en el largo, digamos. Sí, yo pienso que no dimensiona. O sea, para mí lo más angustiante, o sea, la angustia que yo he sentido, digamos, en empezar a tejer y hacerlo y que a veces no salga. El proceso ha sido como, como, hay ida y vuelta, un sí, un no, prueba y error, has visto así. Esa etapa como que pasó al verlo, que ayer lo he visto en la distancia y todo, tal cual lo había imaginado. Y yo pienso que la repercusión, digamos, que tiene en la gente es muy gratificante. Gracias.